este temista está dedicado a pedro medina walter medina la cabra isaguirre huemul caribán a jose luisoto no se lo dedicamos a jose luisoto a quien va a saber a todos los del club a mauricio subir y no puede faltar el mauricio subir y quien va a ser a rogelio carvallo al camisón abandonado con mucho cariño y acá está auro que también va a tocar con nosotros aurora la vaca brindadora esto es re heavy, ahora se pone heavy acá pero ese me va a cantar ahi va bueno carrito se esta filmando esto no es joda cuando empiezas a filmar empiezas a filmar ahi esta ahi va eh, listo si, 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 si... para eso te pago, serás posible estos músicos, todos los músicos son iguales con mucho cariño para todos para acá se pudrió todo papá Música 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 Música